especial para principiantes súper súper fácil les tengo tres muestras dos hice en una lana más bien delgada o este material, esto es acrílico tiene las mismas condiciones de esta la única diferencia son los colores es totalmente reversible y les traigo algo que acabo de terminar que es una bufanda gorda súper gorda en el mismo punto cuál es la diferencia que en este caso yo hice esta bufanda súper gorda en doble y lo hice así para que ustedes vean que uno puede aprovechar muchas cosas por ejemplo en este caso si yo la hice en doble y puedo aprovechar la puntada que estoy haciendo al final del video cuando hayamos terminado de aprender cómo se hace este nuevo punto les voy a dar todas las indicaciones todas las medidas de esta bufanda este material es acrílico número 4 las agujas que utilicé son 7 americana que es lo mismo que 4.5 milímetros y les recuerdo que si es reversible monté o enmallé puntos múltiplos de 4 y a eso le agregué un punto adicional uno solo para que me cuadre perfectamente tiene una caída perfecta como característica de la manera de hacerlo por este lado por este lado lo que hace que yo no tenga que pensar en hacer bordes acabo de montar los puntos múltiplos de 4 y a eso le estoy agregando un punto adicional y empiezo la primera carrera paso el primer punto sin tejer después hago un derecho dos derechos ustedes se olvidan de aquí para abajo para que lo hago así para que ustedes vean el progreso de la puntada después hago un punto revés dos puntos revés fin de la muestra un derecho y dos derechos un revés y dos revés otra vez un punto derecho dos puntos derecho y dos puntos revés uno y dos dos puntos derecho uno dos dos puntos revés todos todos los puntos que ustedes tienen en su aguja se hacen exactamente iguales no tienen que agregar quitar suma resta nada simplemente hacen pasan el primero y a continuación hacen dos derechos dos revés dos derechos dos revés para todos los puntos que ustedes tienen en su aguja hice los dos revés ahora hago un derecho y dos derechos quiero contarles algo el punto derecho el punto derecho cuando yo veo la vena característica de la puntada esta vena siempre le hago el punto derecho por la parte de atrás así y a continuación también tengo que hacerlo el punto derecho pero lo hago común y corriente dos derechos y termino siempre siempre en dos puntos en un punto revés mi siguiente línea carrera o hilera yo no voy a decir que la número dos porque esta puntada no tiene sino una sola carrera que se repite desde la primera línea hasta la última hasta cuando ya no va más y tengo que dar por terminado mi trabajo vamos a recordar el primer punto igual que en la primera línea o en la línea única paso un punto sin tejer después hago un punto derecho dos y dos puntos derecho un revés dos revés acabé el diseño nuevamente un derecho y dos derechos un revés dos revés un derecho dos derechos y dos revés nada más súper súper fácil y rápido un derecho y dos derechos un revés y dos revés por ejemplo para todas las personas que se inician en el tejido esta es una puntada espectacular y súper fácil no necesitan saber sino derecho y revés nuevamente acuérdese que el derecho cuando yo tengo esta línea abierta lo hago así un derecho dos derechos y dos revés dos derechos uno y dos dos puntos revés termino siempre de la misma manera empiezo siempre de la misma manera entonces resumiendo montan puntos múltiplos de cuatro más un punto adicional indispensable fuera de eso este material por ejemplo en este material me decía que yo debía tejerlo con unas agujas creo que son ocho igual a cinco milímetros ocho americanos igual a cinco milímetros pero para que quede así gordito para que quede el acanalado como yo se los muestro lo hice con una aguja de un punto menos entonces por eso estas las hice con las agujas número siete que son cuatro puntos cinco milímetros y en el ancho ya lo saben aumentan para que quede más ancha la bufanda o la prenda que estén haciendo cuatro 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 y al final siempre debe quedarles un punto adicional ojalá les haya gustado lo pongan en el color de su preferencia que les parezca bien bonito y vamos a hablar de nuestra bufanda gorda tiene las siguientes medidas de un extremo digamos de donde yo empecé a donde yo terminé aquí de extremo a extremo esta bufanda tiene uno con sesenta el ancho de aquí aquí tiene veinte centímetros nada malo que pasa es que queda totalmente suelta además yo utilicé o gasté aproximadamente cincuenta gramos que material utilicé mire aquí están los dos materiales este es un material ciento por ciento algodón especial para bebé supremamente suave número tres y este este es como tiene como gruesito y este es un material liso delgado número esto es número dos con este material muchas personas tejen medias yo lo aproveché para que fuera el complemento de mi bufanda las agujas con las cuales tejí fueron las números once que este número once es americano y corresponde a ocho milímetros la bufanda tiene veinticinco puntos nada más espero me cuenten qué opinan de la bufanda qué opinan de la puntada qué sugerencias tienen para nuevos trabajos cómo les pareció este trabajo regístrense además cuando ustedes estén suscritos se les manda un correo cada vez que yo suba un video nos vemos en nuestra próxima clase nos vemos Gracias.